Uruapan fue un pueblo prehispánico habitado principalmente por purépechas. Se han localizado abundantes restos arqueológicos que no han sido estudiados, con excepción del lienzo de Jucutacato, que se encontró en la comunidad de Jicalán y que es el documento más antiguo para el estudio de la historia de Michoacán. Para el año de 1400 fue conquistado y anexado al territorio de los señores de Pátzcuaro, Sinsunzan e Iguaxio, a la llegada de los españoles y ante la inminente conquista del pueblo purépecha, el último gobernante se refugió en Uruapan, motivo por el cual los extranjeros llegaron a este lugar en 1522. El 25 de agosto de 1524 el territorio fue entregado en encomienda a don Francisco de Villegas. Posteriormente fue evangelizado por los franciscanos, considerándose a Fray Juan de San Miguel, fundador de la ciudad, debido a la obra urbanística que inició en 1534. Para el año de 1540 se establece como República de Indios. En 1754 Uruapan estaba conformado por tres pueblos, San Francisco Jicalán, San Francisco Jucutacato y San Lorenzo, además de dos rancherías, Tiamba y San Marcos, además de la hacienda de Caraza. La cabecera del curato era el pueblo de San Francisco de Uruapan que se componía de seis barrios con 600 indios e indias, 500 familias de gente de razón y 300 familias de gente de color quebrado, negros, mulatos, lobos y coyotes. En 1822 cuenta con ayuntamiento constitucional y el 15 de marzo de 1825 se constituye cabecera de partido y subdelegación. Uruapan se constituye el municipio por la ley territorial del 10 de diciembre de 1831. El 28 de noviembre de 1858 se otorga la denominación de ciudad del progreso debido a la importancia que tuvo durante la guerra de independencia de México. El 24 de noviembre de 1863 se decreta el traslado de la capital del estado a la ciudad de Uruapan ante el asedio del ejército francés sobre la ciudad de Morelia, manteniendo esta posición hasta el 18 de febrero de 1867. El 21 de octubre de 1865 fueron fusilados en Uruapan los republicanos Arteaga, Salazar, Villa Gómez y Díaz González, mejor conocidos como los mártires de Uruapan. Uruapan nació y creció alrededor de su guatapera, erigida en 1534 y donde falleció Vasco de Quiroga en marzo de 1565. Actualmente la ciudad cuenta con numerosos ríos que conforman la cuenca de Tepalcatepec y un clima benigno, con exuberantes bosques y hermosos paisajes. Debido a su arencia indígena, posee una gran variedad de expresiones culturales, entre las que destacan artesanías, gastronomía, fiestas y tradiciones. Esto además de que también posee un buen número de monumentos históricos, así como de atractivos naturales dignos de ser visitados.